Estas y otras noticias, véalas hoy en nuestra emisión central a la una de la tarde. Sanificados es el sector del transporte público. En esta oportunidad, las empresas que sirven en las diferentes ciudades del departamento y también de las ciudades capitales de Colombia han sufrido pérdidas razonables. Cualquiera no creería que hay pérdidas billonarias. La nota de RPTV nos ubica respecto de lo que ha pasado específicamente en el distrito capital. Esta era la afluencia de personas que se movilizaban en Transmilenio a diario por la capital. Hoy, tras una pandemia de por medio, el número de usuarios se redujo de 2.300.000 aproximadamente a 1.098.000 en promedio, dejando de percibir más de un billón de pesos en pasajes. La Contraloría de Bogotá analiza el riesgo financiero en el sistema de transporte público en la ciudad. Queremos manifestarles nuestra preocupación por la crítica situación financiera del sistema reflejada en la disminución del número de usuarios, la cual se viene dando desde el año 2017 y se agudiza en el año 2020. Claro, un panorama preocupante, donde el déficit actual del sistema de transporte público en la capital supera los 2,1 billones de pesos y solo para el año 2020. Por los temas de pandemia, pasando de 2.300.000 usuarios diarios a 1.100.000 aproximadamente, es decir, el 50%. Según un experto en transporte público, Diego Arias, es un número significante. En los últimos años se han gastado más de 8.000 millones en infraestructura anticolados, a pesar de que en muchas ocasiones se advirtió que estas barreras anticolados eran de pésima calidad y poca hora funcional. Seguiremos con un sistema que acumula pérdidas año tras año y una ciudadanía que reclamó mejor servicio. Ante esta radiografía, el Contralor Andrés Castro considera necesario analizar otras opciones que generen recursos adicionales para financiar el sistema de transporte, tanto troncal como zonal. Bien es importante que busquemos la sostenibilidad financiera del sistema, buscando un equilibrio entre la tarifa técnica y la tarifa por pasajeros. El jefe del organismo de control indicó además que es importante evaluar la calidad del servicio de transporte público de la ciudad en beneficio de los capitalinos.